Y en el marco del mes de la herencia hispana le presentamos a una de las figuras locales reconocidas por su hispanidad. Él es el periodista Joe Teposte. Yo pienso que la información es poder. Cuando nosotros les damos un reportaje a la comunidad en contra de lo que está pasando en su mundo, pues eso le da más poder a la gente para que puedan hacer decisiones. Mi nombre es José Teposte. Tengo ya más de 25 años trabajando con la comunidad, trabajando en la prensa. Y pues para mí lo que es cuando hablas de información, yo pienso que la información es poder. Alguien tiene que ir allí y pedir esas preguntas. Tienen que ir al gobernador, tienen que ir a los políticos y pedir esa información. Y para darle esa información a la comunidad, pues alguien lo tiene que hacer. Yo tengo mucho orgullo de ser hispano. Los reporteros que sí hacen las noticias, noticias son campeones de la gente. Son personas que pelean para que proteger a su comunidad, para dar información a su comunidad, para que su comunidad tenga fuerza, para poder hacer decisiones por sí mismos.